Bienvenidos y bienvenidas al taller de prevención de Grooming, que forma parte de la campaña Grooming a un clic del acoso, que llevamos a cabo desde la dirección de producción en articulación con el territorio en conjunto con el equipo Entrelazar Saberes de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Este es un taller que está destinado a chicos, chicas y adolescentes y tiene el objetivo de informar, concientizar, sensibilizar y prevenir el delito de Grooming. Hola, ¿cómo están? En este encuentro vamos a conocer qué es el Grooming, cómo operan los groomers o acosadores. También vamos a informarnos sobre las leyes vigentes en Argentina, las medidas de prevención de este delito y cómo denunciarlo. Comenzamos hablando de Grooming. Seguramente escucharon sobre este tema. Sebastián Bornik, especialista en seguridad informática, lo define de esta forma. El Grooming es cuando un adulto contacta a un menor a través de internet y las y lo busca llevar a conversaciones o intercambio material de tipo sexual. Tienen que estar estos tres componentes. Por un lado tiene que haber un adulto y un menor. Es decir, siempre tiene que estar esta disparidad. Si es entre menores, entre adultos, estamos hablando de otras problemáticas, no estamos hablando de Grooming. Segundo componente pasa a través de las tecnologías, redes sociales, etcétera. Tercer componente, contenido sexual. Cuando hablo de contenido sexual, hablo desde no sólo del intercambio de fotos, vídeos o cámaras web, digamos, en vivo. Sino también puede ser, por ejemplo, conversaciones de índole sexual o buscar concretar un encuentro físico. Es todo parte, pero tiene que estar estos tres ejes. Adulto o menor, tecnologías, conversaciones o materiales de índole sexual. Por su parte, la sexóloga Cecilia Borghetti define al Grooming y caracteriza a los Groomers de esta manera. El Grooming es la práctica de acoso y abuso sexual digital, no virtual, en niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué establecemos esta diferencia, no? Cuando estamos diciendo que es digital y no virtual. Porque parecería que cuando ponemos la palabra virtual lo hace parecer como que no es real y lo es. Digital es porque es a través de medios digitales, pero porque si a través de los medios no le quita lo real a esta modalidad de abuso sexual en la infancia. Se puede denunciar porque es un delito que se incorporó al Código Penal en el año 2013. Se los denomina Groomers. Y estas personas son las que se acercan a los pequeños y adolescentes, ganan su confianza creando lazos emocionales y de esta manera pueden abusar sexualmente, ¿no? De manera digital. El Grooming es una práctica delictiva que está penada por la ley en Argentina con prisión de seis meses a cuatro años. Hay leyes nacionales y provinciales que así lo establecen. Estas leyes crearon programas de concientización y de prevención del Grooming. Uno de ellos lleva el nombre de Mita Ortega, una niña de doce años que creyó encontrarse con una amiga de Facebook, pero en realidad se encontró con un hombre adulto que la estranguló. Ahora vamos a ver un fragmento del telefilm realizado por el canal Encuentro del Ministerio de Educación de la Nación. Se llama ¿Sabés qué es el Grooming? Mezcla la ficción, el documental y la videodanza para abordar la temática del acoso sexual en internet de una persona adulta hacia chicos, chicas y adolescentes. Gracias por ver el video. Ahora, la persona que ejerce violencia puede pasar a la siguiente etapa. Aunque el adulto no busque el encuentro y aunque desaparezca después de obtener la foto, puede publicarla. Y una vez publicada en internet, la foto no se borra. Si alguien googlea, puede encontrar la foto. El daño es muy grande. Nadie tocó físicamente a nadie, pero su cuerpo fue expuesto para que el mundo lo vea. No es solo fotos sexuales o con poca ropa. Puede ser un video, una confesión o pedirles que hagan algo que les dé vergüenza contar a su familia. Una vez que lo obtiene, todo cambia. Lo que era amor y amabilidad se convierte en amenazas. Ahí empieza la extorsión. Ahí empieza la extorsión. Si vos no me mandas la foto, o eso que te pedí... Yo le muestro esta foto. Yo le muestro esta foto. Yo tengo que poder decidir a quién le mando una foto de mi cuerpo. ¿A quién le mando una foto de tu cuerpo? ¿A quién le mando una foto de tu cuerpo? Tiene que partir de mi deseo, nunca de una amenaza. Eso no es también un abuso. Lo que desean es ejercer poder. Someter a chicos y a chicas, convertirlos en un objeto. El 26% de los chicos, chicas y adolescentes se encontraron personalmente con alguien que conocieron por internet. Son chicos y chicas de 12, 11, 10 y hasta 9 años, muy vulnerables. Y del otro lado, a veces no hay solo una persona, sino algo aún peor. Este también es un método para captar chicas para las redes de trata. Las organizaciones criminales les escriben con promesas. Se encuentran con ellas y las secuestran para explotarlas sexualmente. En este fragmento del telefilm, acabás de ver cómo operan los groomers, ganándose la confianza de sus víctimas. Para luego, a través de amenazas y extorsiones, pedir material íntimo para publicarlo en sitios de pornografía infantil o generar un encuentro presencial. Ahora que sabés qué es el grooming y cómo operan los acosadores, te vamos a contar cómo cuidarte en las redes sociales, juegos en línea o aplicaciones de mensajería. Al publicar una foto o información, configurar la privacidad, compartiendo solo con amigos. Aceptar o enviar solicitudes de amistad o seguidores a quienes conozcamos en persona. Cambiar tus contraseñas en forma frecuente, utilizando caracteres alfanuméricos. Chequear perfiles antes de aceptar una amistad o seguidor. En caso de ser víctima de grooming, contale a una persona adulta. Pueden hacer la denuncia a la comisaría o fiscalía más cercana. O para contar con asesoría, podés llamar al 137. Una vez hecha la denuncia policial, bloquear y o denunciar al perfil en las plataformas digitales. Publicar información o imágenes en forma pública. Aceptar solicitudes en forma indiscriminada. Publicar fotos íntimas que se nos vea el rostro o tatuajes que puedan identificarnos. Publicar información de los sitios donde asistimos, como escuelas, clubes, vivienda. Bloquear al posible groomer sin hacer la denuncia en la comisaría. Esto fue todo por hoy. Este material tiene como complemento una cartilla con actividades para que realices con tu profe. Seguinos en nuestras redes sociales. En Instagram nos encontrás como arroba grooming guión bajo perio. Y en Facebook grooming a un clic del acoso. ¡Hasta la próxima!